Hola, ese es mi pedido de Paula Campaña 8. Y también les voy a mostrar un poquito del nuevo catálogo Campaña 9. Pedí para probar, sé que ya había dicho que no iba a pedir para mí, pero pedí las brochas. Así que, miren, me gustan cómo vienen empacadas. A ver, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? Oh, sí, pensé que necesitaba tijeras, pero no. Acá atrás está la... Así está. Se siente suavecito. Este se supone que es para... Está en inglés. Pero creo que dice rubor, ¿no? Aquí está el exceso de rubor. Y... El otro no me entiendo. Bronceador y el rubor, el iluminador. Sí, creo que sí. Eso es lo que dice. Para esto es. Y este se supone que es para el corrector o para... Este, ¿cómo se llama? ¿Contornar o perfilar? Bueno, en el catálogo viene ahorita, de seguro, vamos a ver. Me gustó. Estas costaron, a ver, costaron, costaron. Precio catálogo, la del bronceador. Tenía un precio de 50 pesos. Y a mí me salió según en 30, 17. Bueno, precio vendedora. Y esta, 40 y... En realidad a mí, según, me costó 24.3. Ya con el descuento. Entonces, pues creo que... Me gustaron, no sé. Nunca había tenido... Yo tengo unas de Natura. Este mango es de plástico. Que son las mejor que tengo. La de Natura ya tiene bastante tiempo. Estas están... Están sucias. Estas no las muestro. Pero, por ejemplo, esta es de madera. Esta es de... De... Metal, aluminio. Igual esta es de madera. Y esta es para ojos, pero está súper, súper suavecita. Esta... Me gustó, me gustó, me gustó. Estos son pedidos. Tratamiento para uñas con ajo. Tratamiento para uñas con coco. Me parece que tengo disponible uno de estos. Y bueno, vi esto y... No me pude resistir. Y igual tengo uno de estos. Pedí otro extra. Entonces, tengo un tratamiento extra. No me pude resistir. Y se supone que este... Este que es. Este es el fijador. Eso sí lo pedí para mí. Quiero probarlo. Y de hecho, acaba de salir del baño. Así que voy a aprovechar. A ver si... Qué tal me va. Ah, el fijador tiene un precio de... 40 pesos, precio catálogo. Y para mí, 24.08. Estas tenían un precio de... ¿Dónde está? Sombra en polvo. 33.14. Y a mí me costó según 20 pesos. ¿Costaban más? De verdad. Tengo que ver. Y esto también es... Un pedido. Uy, creo que... Vamos a ver. Aquí está un iluminador. Y fue todo. Ah, acá están otros dos correctores. Estos la verdad es que me gustan muchísimo, muchísimo. Uy, tienen dos catálogos. Ah. ¿Viene otra marca? A ver. Esto, 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 esto. Me gusta. Vamos a ver. Ay, ya tiré el otro. El otro catálogo. Miren, con razón yo vi que alguien estaba... Promocionando esto. Cosméticos. La recompensa de ser tú. La verdad es que creo que vi que estaban un poquito más caros estos. No, más bien. Esta es la línea. La línea Alexa. Sí. Porque miren, aquí está. Cuesta Zoro Facil, 287.50. 360. Ofra. Ah, sí. Este, a ver, vamos. En orden. Dice, Alexa Cosmetics. El respaldo de más de 50 años de experiencia creando formulaciones con los más altos estándares de calidad para la industria cosmética, así como la maquila de productos con ingredientes activos, novedosos y únicos. Hicieron que los fundadores de Alexa Cosmetics, una empresa 100% mexicana, se propusiera lanzar un nuevo y competitivo esquema de negocio de venta directa con una oferta de productos sumamente atractiva. O sí, es otro catálogo, digamos. Estamos involucrados en todas las etapas operativas del proceso, ya que cuando hablamos, bueno. Nuestra misión, una experiencia de compra única, brindar calidad y excelencia en el servicio. No leo todo porque hay quienes se aburren. Traer a la venta directa formulaciones originales y novedosas con altos estándares de calidad. Compromiso continuo con cada uno de nuestros distribuidores. Nuestros valores, adaptar, servicio, honestidad, amistad. Bueno, queremos darte la bienvenida a Alexa Cosmetics, una empresa orgullosamente mexicana. Decíamos ser partícipes y cómplices de la realización de los sueños personales y profesionales. Gracias por la confianza que depositas en nosotros. Y bueno, es mi nueva marca también. Cosméticos libres de parabenos. Cosméticos libres de crueldad animal, perdón. Mi lengua se me traba. Con el tiempo, el proceso de deshidratación de la piel se va a ser más notorio. Hidrata a profundidad del cutis. Formando una película protectora en la dermis. Crema de día con SPF 15. Miren, ¿esto qué es? Hidratación profunda, es el de que vi hace ratito, ¿no? Suero facial anti-edad, 287.50. Resultados, después de dos semanas de uso. Piel seca y se te convierte en, le da hidratación y se vuelve piel hidratada. Esto es una crema de día de hidratación profunda, 360. Contiene epidermosil. Hay sustancias complejo de acción reparadora para estimular la producción de queratina y proteína. Máxima hidratación durante el día. Estos que son crema de noche con vitamina E. 20% menos arrugas. La estructura hidrata, ilumina la piel, estimula la producción de colágeno. Tratamiento nutritivo nocturno anti-edad, 360. Reducción de arrugas. Su fórmula regenera la piel y estimula la producción de colágeno para lograr una piel descansada y radiante al amanecer. Miren, impulso bajo los ojos y ojeras. Factores, falta de sueño, abuso de alcohol, tabaquismo y cansancio. Y aquí está un suero, un gel para contornos de ojos, 276 pesos. Y aquí viene, tiene agua de rosas, manzanilla, aloe vera. Ayuda a prevenir arrugas. Y minimiza las que ya son existentes. Oh, maquillaje, 216. Base de maquillaje fluido cutis perfecto. Esta base contiene proteína de arroz, manteca de carité y vitamina E que ayuda a regenerar y suavizar la piel. Y aquí están las brochas. Bueno, no se ve igual a la que tengo. Yo te regalo la brocha en la compra del rubor. Y miren, esos rupores, no sé, a mí se me hacen muy parecidos a los de Arabella. Oh, pero creo que es distinta la presentación. Ahí, este, no son, esos que son como hexágonos, octágonos. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Según yo, son ocho octágonos. Son como rectángulos los otros, si mal no recuerdo. Y aquí también viene un polvo traslúcido, 240. Gracias a su fórmula... Uy, se me va a acabar la pila. Gracias a su fórmula con ácido salicílico, no solamente ayuda a sellar el maquillaje y magnificar, sino también elimina impurezas. Y allá, que es un polvo compacto, 324. Correctores, 302. Aquí vienen rímel o máscaras, máscara de pestañas extravolumen, 144. Y aquí está un delineador, 96. Un delineador líquido, 144. Y un labial, un liplo, 168. Un lápiz para cejas, que trae su cepillito, 96. Labial, 140. Labial líquido, 168. Y este, que es un desmaquillante bifásico, cuesta 2,40. Un perfume, que es... 9, 480. Musgo, de roble, manzana roja, sándalo y otros ingredientes. 480, notas de pepino, magnolia, notas de sándalo. Este 500, de amizcle y cardenia con toques dulces de vainilla. Y aquí está la parte. Y bueno, vamos a ver rápido el de Paula. Según yo, ya viene más gruesa. A ver, a ver, a ver. 79. 78, ¿no? Seguen bien igual. Ah, sacaron una nueva línea para caballero. Miren, esto que es bálsamo para después de afectar. 95, crema, gel hidratante facial. Para aumentar el grosor del vello. En Jade vendían uno de aceite de hueso de mamey, que la verdad es que sí servía muchísimo. Y yo lo vendía, pero lo descontinuaron. Ya nunca más salió. Gel para cabello extra fijo con extractos de largas marinas. La cera para el cabello. Oh, cera para peinar. El gel cuesta 50, la cera 100 pesos. Los perfumes 100 para caballero. ¿Este también son nuevos? Sí. Este que se supone que es de soya, ¿no? Crema hidratante regenerativa. Con extracto de placenta vegetal. Ayuda a tu piel en el proceso de regeneración celular y autorreparación. Suero hidratante nutritivo. Crema para contorno de ojos. Para diabéticos. Las leches corporales. 98, 90 pesos. Una línea A para las cejas. Y, bueno, polvo, correctores, delineadores. Este ya también lo subieron. Es lo que nos estaba diciendo nuestra gerente. Que hay productos que aumentaron su costo. Si mal no recuerdo, también este aumentó su costo. Mira, están 60. Los labiales más te siguen igual. Este también creo que aumentó 10 pesos. Estaba en 40. Yo aún tengo disponibles para 20 inmediatos. No recuerdo exactamente cuál. Pero está en 40. Bueno, yo lo tengo en 40. Rayitos, lineadores. Este. Espero que me dé tiempo de grabarles más a detalle los catálogos. Porque aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver toda la página. Miren, cremas. Teba de caracol. De avena, agua micelar, el mejor precio. Y este. Creo que este lo estaban recomendando. No recuerdo dónde leí. La, el aceite nutritivo antifreeze, me parece. Aquí en TEDUAL. Shampoo, 120. Una mascarilla de arcilla de arcilla, 100 pesos. Es de arcilla, no. De cáscara de nuez. Geles, 90. Perfume, 100. Este. Máscara con 10 aceites naturales. Oh, argán, aguacate, almendras, resino, mamey, olivo, jojoa, trigo, girasol y coco. Ok. La mascarilla, carbón black, delineadores. Delineadores. Este, en el sorteo, bueno, ya apareció la ganadora del sorteo de las compras de septiembre y eligió uno de estos. A ver, esperemos que nos comente después o que me comente a mí después qué tal le fue con ese kit. Y cuánto cuestan estas, 110, igual le subieron 10 pesos aquí. Este, este igual el precio, 50 pesos. Estos son los que yo tengo. En campaña 8 me parece que venían en otro precio. Más bajo. Tratamientos. Pestañas infinitas. Gel. Yo no he usado este gel. No, aquí lo tengo. 70. De canela. Curvea tus pestañas. Este, este catálogo tiene bastantes rimes. La máscara. Perfume 65. 65. Este también los, no, este creo que sí está. Ay, no recuerdo. ¿Lo subieron? No lo subieron. Este sí está. El precio. Miren, cremitas para embarazadas. Crema nutritiva para prevenir estrigas. Cuesta 220. Ah, que son las brochas que les comentaba yo. Esta. Esa sí la subieron. Sí, en 60. Miren, esta. Vamos a ver en. Mi factura, cuánto dice. Este, fijador, ¿dónde estás? 50. 50. Le subieron 10 pesos. A la otra, 40. Le subieron también 10 pesos. Miren, aquí también, bueno, el fijador está igual, pero las sombras, oh, no, las sombras en polvo están en 30, igual en 40. Lo que me costó 33.14 fue el envío. Porque esos también te cobran el envío. Miren, fijador, estas sombras. ¡Ah! Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. 45 pesos, de nuevo, otra vez. Estas sí, de verdad, que las subieron muchísimo. Estaban en 20 pesos. No, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y aquí ya viene un desodorante. Prueba las nuevas fragancias y desodorantes con feromonas. Floral, frutal, oriental. Fragancia para dama. Fouguer, no sé cómo se pronuncia. Fouguer, amaderado, aromático. Fragancia para caballero. La línea para el cuidado del rostro. Llenche y piedra con aloe, vera y pepino. Pomada de veneno de víbora. Pomada o gel de árnica. Pestañas perfectas, sin grumos. ¿Viste que es un gel? Suelo potencializador de pestañas. Potenciador, dice, de pestañas. 40 pesos. Y bueno, eso fue campaña 10, que como verán, subieron algunos precios. Pero sobre todo las sombras, de verdad que me hace muy exagerado. Muy, muy mal. Todo por, eh, bueno. Cuando un producto tiende a ser bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que le aumentan muchísimo. Pero 25 pesos se me hace muy exagerado. Gracias por ver el video. Bye. 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 Gracias.